Cuando de repente yo veo brillar las luces de la noche de la gran ciudad Y yo me pregunto qué puede pasar, ay si me echo a la calle y comienzo a andar Reuní y un ramo de rosas para ti Vino a mí un amor eterno, yo le prometí Palabras tan falsas salen de tus labios y sin darte cuenta a mí me hacen tanto Mi agua en las olas del mar de tu encanto, perdido en la arena de tu piel morena sueño tus abrazos Yo siento, después de meditarlo me doy cuenta que cuando me marche ya no hay media vuelta Últimamente lo pasó muy mal, ya no quedan fuerzas Me marcho para nunca regresar Lo siento, después de meditarlo me doy cuenta que cuando me marche ya no hay media vuelta Últimamente lo pasó muy mal, ya no quedan fuerzas Yo quiero gozar de ese momento de pasión Recorre en mi cuerpo los caminos del amor Y en tono te lleven los recuerdos del aroma de su pelo Del amor que siento yo Y en tono te lleven los recuerdos del aroma de su pelo Ay, del amor que siento yo Yo siento, después de meditarlo me doy cuenta que cuando me marche ya no hay media vuelta Últimamente lo pasó muy mal, ya no quedan fuerzas Yo siento, después de meditarlo me doy cuenta que cuando me marche ya no hay media vuelta Últimamente lo pasó muy mal, ya no quedan fuerzas Me marcho para nunca regresar Lo siento, después de meditarlo me doy cuenta que cuando me marche ya no hay media vuelta Últimamente lo pasó muy mal, ya no quedan fuerzas Lo siento, después de meditarlo me doy cuenta que cuando me marche ya no hay media vuelta MeThanks Me gusta Lo siento, después de meditarlo me doyente Lobrachtan